Universidad San Sebastián, una gran universidad, admisión directa y transparente. Presenta Agenda Nacional en CNN Chile. Bienvenidos a Agenda Nacional. A más de algunos de nosotros nos ha pasado que no hemos sentido abusados al momento de comprar y reclamar cuando el producto no estuvimos conformes. Además, en el ámbito noticioso, este ha sido un año en que el consumidor ha sido protagonista. Tenemos el caso de la Polar, la obligación del crédito universal por parte de los bancos, últimamente la colusión de los pollos, bien el Cernac financiero. El consumidor de este año ha cambiado respecto al anterior. Ha hecho un tremendo trabajo en ese sentido del Servicio Nacional del Consumidor y con su director vamos a conversar además de nuestro panel de especialistas. Saludamos primero a las damas, Ana Victoria Durruti. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Don Juan, doctor Beridón, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, don Pablo? Oiga, le ha tocado un trabajo pesado este año, igual que el año pasado, pero yo creo que la ha sacado jugando bien, ¿eh? Anda por ahí con la U. Contento, sí, muy gratificado con el trabajo que hemos realizado, precisamente cumpliendo nuestro deber. Estamos acá con Sergio Arancía, presidente de la consultora Géminis. Hola, Pablo. Hola, Sergio. Sergio, muchas gracias. Y don Hugo Labado, ex ministro de Economía, decano de Ciencias Económicas de la Universidad San Sebastián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pregunta para la mesa para que la contestemos. La contesten, yo no contesto nada. ¿Cómo ha cambiado el consumidor chileno en estos últimos 5 o 10 años? Bueno, si me permiten, parto con los fuegos. Yo creo que el consumidor está mucho más empoderado que antes, tiene más información. Hoy las redes sociales son una realidad, las comunicaciones vuelan, pero a mil por hora, y por lo tanto el Twitter, el Facebook, permiten naturalmente que el consumidor conozca y sepa que tiene derechos y se atreve además a reclamarlos. Es muy fundamental señalar eso. Nosotros cada vez, por ejemplo, que vemos que aumentan los índices de reclamo del CERNAC, nos ponemos contentos. ¿Por qué? Porque significa que nuestro mensaje está llegando donde corresponde. El consumidor que reclama es un consumidor informado y que nos permite a nosotros tomar las medidas respectivas. Por ejemplo, caso La Polar. Si no hubiese sido por los reclamos que llegaron en el 2010 de los consumidores de La Polar, no habríamos sido capaces de denunciar el caso La Polar. Y por lo tanto, vemos que hemos avanzado bastante en eso. Cosa que nos tiene, yo creo que, contentos porque además se está introduciendo un cambio de mentalidad para ver cómo se trata de mejor manera al cliente, al consumidor. Y saber que atender bien al consumidor es un buen negocio también para la empresa. La empresa se fideliza, obviamente ese consumidor vuelve a comprar en la misma tienda y se fomenta la sana competencia. Ana Victoria. Más allá del tema, digamos, de la empresa y los beneficios para la empresa, hay todo un tema, yo creo, que ni siquiera pasa por ser un problema en Chile, o por ser una gran novedad en Chile, sino también a nivel internacional el tema que planteabas tú. O sea, el consumidor, no solo el consumidor chileno, sino el consumidor a nivel internacional, el que manifiesta esta diferencia respecto a la exigencia. Y eso plantea un montón de desafíos, no solo para las instituciones del Estado, como en el caso del CERNAC, sino también para las empresas, digamos. Sí, yo me gustaría enfatizar la necesidad de simplificación. Si uno mira los últimos 10 años, la cantidad de nuevos servicios que se van incorporando para el consumidor son enormes. Pero cada servicio trae una cierta demanda de aprendizaje, de entender cómo funciona, de cómo es el contrato, de cómo se contrata, de cómo se usa. Y si sumamos celulares, computadores, video, auto, y en cuanto hay, de alguna manera también el consumidor tiene como la necesidad de que le entreguen cosas simples, estandarizadas, que él pueda comprender, que pueda usar, sin que tenga que tomar un curso para cada vez que... Para distribuir la simetría. Pero además la forma como se entrega este producto. Hay industrias más maduras, los autos, por ejemplo, los automóviles son hiper sofisticados. Cada vez más, sin embargo, la oferta no puede ser más simple. Uno le dicen tres, cuatro características y uno elige en base esas características. Entonces, no se traspasa la complejidad del producto al consumidor final. Yo creo que eso es un desafío en cómo los nuevos productos, los nuevos servicios, se van presentando y se van entregando al mercado. De forma tal que la tecnología, que cada vez más está presente, no sea sinónimo de una complejidad que se traspasa al consumidor final. Usted fue ministro de Economía. ¿Qué es lo que le falta? A ver, yo siento que el CERNAC ha hecho un estupendo trabajo. Con los recursos y con las condiciones legales que tiene. Pero a mí me gustaría, en lo personal, un CERNAC mucho más poderoso. Le contaba al director, le dije, a él le pasó que yo dije, mire, vos sabes que si no me arregla este problema me voy a ir al CERNAC. El CERNAC es pura publicidad, pero a mí me gustaría que tuviera la capacidad de prevención, por ejemplo. Mira, sobre eso dos cosas. Primero, y muy sincero, ya que está el director del CERNAC, yo quiero felicitar a la institución y a todos los directores del CERNAC. Conozco a varios de ellos y actualmente a Juan Antonio Peribonio. Porque han hecho una labor magnífica. Yo creo que una de las cosas que llama la atención en el desarrollo de las instituciones en Chile en el último tiempo es cómo quienes han dirigido al CERNAC se han puesto la camiseta de los consumidores y desarrollan su tarea casi con pasión, podríamos decir, ¿no es cierto? En segundo lugar, yo creo que al CERNAC le faltan recursos. Dos tipos de recursos. Uno, recursos más asignación presupuestaria. Tiene poco, es una oficina chica. Es cierto que se puede reclamar por internet, etcétera, pero en mi opinión faltan recursos para que pueda ejercer mejor su labor. Y falta otro recurso. La posibilidad de que pueda ejercer recursos, por ejemplo, proponer multa. El CERNAC en el fondo es solamente una institución que puede colaborar con los consumidores, que puede ayudarlos o representarlos en acciones colectivas de reclamo, pero no puede proponer multas. Y yo creo que se está haciendo cada vez más importante en eso. Y por último, como se ha mencionado, es necesario en muchos productos simplificar para que los consumidores entiendan. Ahora, yo me sospecho que hay mercados, y particularmente en eso está el sector financiero, donde desafortunadamente la transparencia no es suficiente. Porque hay temas de base, de comprensión, de conceptos, que yo creo que la gran mayoría de las personas no los entienden. Y ahí se requiere un tema de una acción del Estado. Bueno, tomaste un montón de temas, y yo creo que vamos a seguir con el tema del CERNAC, pero antes de cambiar totalmente el tema respecto al perfil del consumidor a nivel nacional e internacional, a mí hay un tema que me inquieta, digamos, me preocupa. Es que, ¿qué vínculos ves tú, ven ustedes, digamos, entre este nuevo consumidor con mayor conciencia, ¿no es cierto?, de sus derechos, y todo el movimiento de los indignados a nivel mundial? Yo creo que hay una relación entre... Son primos hermanos todos, ¿sabes por qué? Porque consumidores somos todos. Pero hay una diferencia, el hecho de existir una transacción física de dinero, me hace sentir con más derechos. Me acuerdo de un ejemplo súper gráfico. En las pederías del hogar de Cristo, a la gente modesta que va a dormir, se les pide un pago simbólico, de 30 pesos, ¿para qué? Para que pueda exigir. Entonces, en ese sentido, los indignados, hace mucho sentido, valga la redundancia, con esta relación del nuevo consumidor. Sí, sí. Bueno, los servicios públicos, de alguna manera, tenemos que ser capaces de recoger estos reclamos, estas quejas, y acoger al consumidor. ¿Qué es lo que hemos hecho durante el transcurso de estos meses? Primero, instalando en la agenda pública lo que se denominaron las cláusulas abusivas de los principales contratos de adhesión, y que ya hemos revisado la mayoría de los mercados que tienen contratos de adhesión con probables cláusulas abusivas. Vemos que ahí está la fuente probable de muchas conductas abusivas. En segundo lugar, una materia muy importante que también yo creo que se ha valorado, la intervención del CERNAC en los servicios públicos. Agua potable, luz eléctrica, recuerdo muy bien el caso de las tarjetas VIP, cuando el Transantiago no reconocía los depósitos en las tarjetas VIP a los usuarios. En definitiva, recepcionar bien, leer bien lo que está formulando la demanda ciudadana. ¿Pero qué te falta? Y hacer gestión con el propósito de poder buscar soluciones a los reclamos de los ciudadanos, de los consumidores. Obviamente que en materia de facultades, la facultad de imponer por sí mismo sanciones es una gran facultad que sin duda alguna fortalecería muchísimo la gestión aún más del CERNAC. Sin duda alguna que eso le corresponde a otros órganos del Estado discutir, eso es una modificación legal. Al CERNAC le corresponde aplicar las políticas públicas, ejecutarlas. Desde luego que lo hemos venido haciendo, como decía Don Hugo, esto es una aposta. Durante la década del 90 el CERNAC se dio a conocer como servicio. Durante los primeros años del 2000 se dio a conocer la información en cuanto a los derechos de los consumidores. Durante el 2010 en adelante estamos interviniendo en los mercados más reclamados, en los más complejos. Esa era la pregunta que me suele ponerse teniéndola al lado. ¿Cuáles son? Bueno, acá de la torta completa el 75% de los reclamos se los lleva. El sector financiero, telecomunicaciones y locales comerciales o retail comercial. Bueno, ¿alguien no ha tenido problemas con esas áreas en la mesa? Pero solo para mirarlo quizás por el otro lado, yo siento que si uno lo mira en perspectiva de los últimos 15, 20 años o 10 años, una perspectiva de cierta duración, uno se da cuenta que efectivamente se ha incorporado mucha gente a un montón de servicios. O sea, a la modernidad le ha llegado ello y han pasado en muy corto plazo a tener interacción con productos que probablemente a lo mejor sus padres y su familia no tenían conocimiento. Entonces, efectivamente se ha producido un montón de problemas que es bueno detectar, reflejar, sancionar. Pero también yo creo que nos aparece un desafío de cómo podemos ir previniendo esto, dando los incentivos para que los mercados se desarrollen de la mejor manera posible, de forma tal que los reclamos cuando existen se registren. Pero ojalá fueran pocos, ¿no es cierto? O sea, de alguna forma es un indicador de qué tan bien o qué tan mal estamos en ese mercado. Entonces, yo creo que ahí la tecnología juega un rol clave. Te comillas, Chile lidera la penetración de Internet en Latinoamérica, lidera el uso de las redes sociales en Latinoamérica. Entonces, la pregunta que uno tiene que decir es cómo aprovechamos esa realidad para que los mercados den mejor información, los consumidores estén mejor informados, las empresas den mejores servicios y todo funciona mejor. O sea, nuestro desafío al final como país, ¿no es cierto?, es que los mercados y todo se desarrollen, sean eficientes, sean mejores. Y que los reclamos cuando existan, ojalá se registren, se sancionen, se castiguen, pero nos sirve para aprender cómo mejoramos, ¿no es cierto?, y evitamos que eso siga sucediendo. María María, yo creo, Ana Victoria señalaba el tema de los indignados. Yo, mezclándolo con esto, yo creo que el tema de los indignados, la insatisfacción que existe en todas partes del mundo, una parte tiene que ver con el rol de consumidores sintiéndose un poco abusados por la empresa. Perdón, porque precisamente él decía una cosa, una cosa es que los consumidores estén informados, y otra cosa es que estén satisfechos. Sí, por supuesto. Te lo digo, yo creo que yo he tenido esa experiencia por lo menos. Probablemente. Por incondiciones, aunque estés informado, no estás satisfecho. Probablemente, a mayor información, se te genera una mayor insatisfacción, porque el comportamiento de la otra parte no va a ser de inmediato. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Claro, además hay mercados en que, por definición, requiere una actitud de parte de quien presta el servicio o produce el bien, de parte de los empresarios, digámoslo, que tenga conciencia de este tema de que no pueda abusar. Por ejemplo, y todos hemos tenido esa experiencia, ¿qué pasa si uno tiene, siguiendo con el ejemplo, automóvil, un automóvil lo manda a reparar? Es una caja negra. Eso te va claramente a la buena voluntad de quien está en la reparación. La inmensa mayoría no entiende nada. ¿No es cierto? Eso, en la literatura, en la economía, se ha escrito mucho sobre eso. Ahora, sobre los indignados, por último, yo creo que hay otro tema, que es el tema de las expectativas que se han generado versus el real nivel de cumplimiento. Y yo creo que en Chile una parte de los problemas también que tenemos con los llamados movimientos sociales tiene que ver con eso. Dime una cosa, ¿cuánto del...? Porque tú recién mencionabas las industrias que más reclamos recibían, pero también son las industrias más masivas. Porque obviamente... Por supuesto. No sé, algún restaurante por ahí muy exclusivo no recibe la misma cantidad. Por supuesto. ¿Cuántas de estas denuncias están en favor o tienen razón el consumidor que reclama? Yo voy a dar un dato. Cerca del 60% de los reclamos que nos llegan al CERNAC son solucionados por la vía de la mediación directa. Ya. Si bien es cierto, no tenemos poder de aplicar multas en forma directa, sí a través de la mediación, que es la otra facultad que tiene el CERNAC, podemos resolver los problemas. Y eso es una buena señal en el sentido de que, si bien es cierto, no es un número aún satisfactorio, pero es un buen número, un 60%. ¿Puedo dejar pasar un aviso? Sí, claro. Esa facultad se dio durante el periodo en que yo quisiera discutirla en el Parlamento. La mediación. Sí, claro. Es una gran facultad que tenemos y hacemos uso de ella a través de mediaciones colectivas o individuales. Las colectivas las utilizamos mucho, por ejemplo, para resolver conflictos que afectan a un colectivo. Agua Sanitaria Antofagasta, Compañía Eléctrica Saeza en el Sur, etc. Hemos tenido mucho éxito en ese ámbito. Pero, obviamente, que los reclamos siempre van a existir. Nosotros no podemos pretender, porque los mercados son imperfectos. Tienen la imperfección de la simetría de la información. Y, además, tienen la imperfección de que nosotros, como consumidores, somos consumidores amater. No estamos organizados. Más bien, funcionamos en base a estímulos del momento, de la publicidad, de la moda. Por eso se justifica el CERNAC. Por eso se justifica la ley del consumidor y por eso se justifica nuestro accionar como Estado para proteger a la parte más débil de la relación de consumo, que es el consumidor. Lo que no significa ir en contra de las empresas. Nosotros nos hacemos una pregunta. ¿Por qué razón en los países desarrollados, Estados Unidos, Europa, a los consumidores se los trata con un estándar mucho más alto que en Latinoamérica? Nosotros, como Chile, como país, tenemos que aspirar a que nuestros consumidores se hayan tratado igual, con la misma vara, como se trata en los países desarrollados. Y en eso estamos enfocados 100%. ¿Qué porcentaje debiera manejar una empresa o considerar como dentro del rango normal? Porque, obviamente, siempre hay un nivel de reclamos para su empresa. Yo entiendo que eso está medido. Sí, Ana Victoria, nosotros siempre decimos que cometer errores puede ocurrir si los errores pasan. Lo importante es que las empresas profesionales, serias, grandes, rectifiquen cuando cometen el error, lo reconozcan inmediatamente y reparen el daño. Esa es la actitud que debe existir. Y, por lo tanto, por eso valoramos la mediación porque es el camino más rápido. Fíjense que el gobierno aprobó, gracias a un proyecto de ley presentado en el Congreso en tiempo récord, una modificación al juicio colectivo. ¿Y por qué? Porque en Chile todavía no hay un juicio colectivo terminado. Desde el año 2004, que se creó en la ley, todavía no se termina ningún juicio colectivo, ninguno. Bueno, hoy podemos decir que los juicios colectivos van a durar la mitad del tiempo y por eso entonces vamos en la dirección correcta, en el sentido de decir, ok, si hay un error, vamos a solucionarlo rápidamente. Si no lo solucionan, vía judicial. Vía judicial hoy día con un procedimiento más rápido que afortunadamente puede volver a la confianza. O sea, la reforma procesal civil, porque eso se va a agilizar notablemente a todos los problemas. Pero fíjate que yo creo que hay un tema estructural que de alguna forma da pie a que se produzcan muchos problemas. Cuando uno va, voy a decir cualquier cosa, tiene que elegir un jardín infantil, tiene que elegir una clínica, tiene que elegir una residencia de adulto mayor para un familiar, tiene que elegir un hotel. De alguna manera, si uno tuviera la información de cómo ha sido la evaluación de sus antiguos clientes, podría fácilmente elegir aquellos que funcionan bien de los que funcionan mal. Hoy día, como no existe eso, ¿qué hace uno? La referencia, el amigo, la recomendación. Entonces, es un procedimiento muy pedestre. Hoy la tecnología permitiría absolutamente que existiera una especie de obligación de que se registrara las evaluaciones de los distintos usuarios de los servicios. Y cuando uno elige, entonces, sabe que toda institución tiene que tener, así como da boleta, tiene un registro que es público y uno sabe cómo se va a evaluar. Hagamos una cosa, vamos a ir a una pausa ahora. ¿Quién quiere que le pregunte la vuelta a usted? ¿Cuál es el nivel verdadero de información que tienen los consumidores? ¿Usted qué cree que le preguntemos? Esto no hace ningún programa, pero para hacerlo bien. ¿Qué cosas prácticas se están haciendo hoy como para que estas ideas puedan materializarse? Ya, perfecto. Sí, ya, bueno, ya. Los principales hitos del 2011 en defensa de los consumidores. Ya, hitos. Y a mí me gustaría terminar con el tema, probablemente para el final del bloque, con el tema de qué deben tener en cuenta los consumidores. Ahora acercarnos a las compras a fin de año ahí, con toda esa oferta encandilante que hay. Ah, buena idea. Y yo quiero saber qué industrias se están investigando en estos momentos. Pausa y ya estamos de vuelta acá en Agenda Nacional en CNN Chile. El CERNAC, el consumo, lo que nos afecta a todos, todos los días. ¡Gracias!